Uno por lo que supone políticamente, que ahora lo analizaremos, y también por lo que ocurrió en ese pleno el pasado mes de junio en Jaén. ¿Qué ocurrió? Pues que ha sido el primer municipio de nuestro país que ha votado a favor de, ha aprobado una moción a través de la cual se insta el gobierno de nuestra nación, al gobierno de Mariano Rajoy, para que aplique el artículo 155 de la Constitución en Cataluña ante la deriva separatista totalitaria que está emprendiendo el gobierno independentista de la Generalitat, de Carles Puigdemont. Jaén, encima, no es un municipio baladí, no es un municipio pequeño, sino que tiene una cierta relevancia de la cual ahora les hablaremos. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues bueno, que en Jaén, ahora nos lo contará, hay una concejal que se llama Salud Anguita, que debe haber algún tipo de mecanismo dentro de las ordenanzas municipales que permite que una moción no la defienda un concejal, sino que venga alguien externo a defender lo que uno quiere presentar. Es el caso del que le estamos contando. Fue Javier Ortega, secretario general de Vox, quien fue el pasado mes de junio a este pleno en Jaén y defendió, expuso los motivos por los cuales Salud Anguita presentaba esta moción. Y el pleno, desde luego, no fue normal, el pleno tuvo altercados, el pleno tuvo que ser interrumpido en diversos momentos, ahí ven algunas de las imágenes por el alcalde. ¿Por qué? Porque miembros del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, bueno, se adentraron dentro del pleno con pancartas, con las banderas independentistas catalanas, con la bandera esa, la andaluza con una estrella, no sé realmente, no sé cuál es el significado que tiene. No, independentista catalana. Ah, independentista, muy bien, independentista catalana. Ahí ven a Javier Ortega y fíjense, en uno de los momentos, con una constitución en la mano que se la va enseñando a estos señores, hay una persona, una señora, creo que es esta señora, que intenta arrebatársela y quitársela a Javier Ortega de la mano. Bueno, Javier consigue que no se la quiten y atención, porque luego el joven, o un joven por detrás, le intenta propiciar un puñetazo, ¡pum! Pero no, se queda corto y digamos que no llega a alcanzar a Javier Ortega, que desde luego a mí, las tablas que tiene se queda absolutamente impávido. Sí, reniega un poco con la cabeza, pero mantiene el rictus serio. Bueno, vamos a ver qué es lo importante, el contenido de lo que se defendió ese día. ¡Mercenaria! ¡Mercenaria! Tenemos parte del... ¿Y dónde está lo que dijo Javier? Oiga, ¿ha visto usted lo que ha grabado la febrilla de denunciar? Es que el señor no se ha intentado con el cárcel, compañero, sí, lo tengo grabado, lo tengo grabado. Ha intentado a pedirlo, ha intentado a pedirlo, ha intentado a pedirlo. ¿A eso no dice usted nada, señor alcalde? ¿A eso usted no dice nada, señor alcalde? ¿Eh? Bueno, y están con nosotros en nuestro plato, ahí le ven sus pantallas a Javier Ortega, que es secretario general de Vox. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en el Catalagua y también la han visto hace unos minutos. Saludo a Anguita, que es concejal también de este municipio andaluz, de Jaén. Señor Anguita, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Catalagua. Bueno, en primer lugar, señor Anguita, comentamos con usted, si le parece. ¿Cómo se le ocurrió presentar esta moción para que el ayuntamiento de Jaén instara al gobierno a que aplicara el artículo 155 en Cataluña en este caso? Pues bien, estamos viéndolo todos los días, que cada día el separatismo catalán está avanzando, todos los días avanza y creo que desde el gobierno del Partido Popular no se toma ninguna medida. Entonces, nosotros decidimos ser el primer ayuntamiento que dijera presentar la aplicación del artículo 155 para trasladarlo luego después al gobierno central. ¿Por qué cree que hay que aplicar el 155? ¿Cuál cree que serían los aspectos positivos de esta aplicación en Cataluña, por lo menos? Pues creo que está llegando un punto en el que el resto de los ciudadanos españoles estamos viendo cómo se está permitiendo, como hemos visto ahora que se ha pedido, que se haga una quita en la deuda. Yo de verdad, como andaluza y como jiennense, me siento quizás un poco apartada, un poco discriminada al resto de los españoles. Entonces, creo que el gobierno tiene que tomar una serie de medidas contundentes y debe aplicarlas ya, no debe esperar al 1 de octubre a que se aplique ese día. Cuéntanos, señor Anguita, porque usted ahora es una concejal de Vox, pero creo que empezó, se presentó a las elecciones municipales del año 2015 por ciudadanos, si no es así. Luego pasó a ser una concejal no adscrita. Cuéntanos cuál ha sido su itinerario y por qué decidió abandonar la formación naranja. Bien, yo nunca había estado en política, entonces, como a tantos y tantos, porque vamos 242 cargos electos que han abandonado Ciudadanos desde las elecciones municipales del 2015, entonces pues vi que todo lo que se decía de Ciudadanos era mentira. O sea, que era solamente el mismo perro con diferente collar. La única idea que tenían era llegar a las instituciones y una vez que habían llegado se habían servido de personas como nosotros, muchas personas que no habían estado en política y otros para asegurarse el estar muchos años, que es lo que les servía. Han pasado por diferentes partidos políticos para no perder ese sillón que gusta tanto. Entonces, pues quiero decir, el mismo día de la toma de posesión yo ya discutí con el delegado de Andalucía, con Manuel Buzón, que es concuñado de Juan Marín, portavoz de la Junta de Andalucía, porque tuvimos siempre una consigna que nosotros era acércate al PSOE, acércate al PSOE, acércate al PSOE. Daba igual que la propuesta fuera buena para Jaén si venía del PP. Entonces ahí empezamos a discutir, empezamos a enfrentarnos. Yo no había dado mi cara ni me había puesto en política para eso. Para eso había otras personas. Entonces ahí empezamos a discutir y a los ocho meses decidimos abandonar Ciudadanos. Creo que fue la mejor decisión que tomé, la más valiente. Decidimos, habla usted en plural, porque tiendo que no fuiste sola. Sí, nosotros desapareció el grupo municipal entero. Ah, o sea, no fuiste sola, sino otro concejal también. No, éramos tres. A los tres decidieron, digamos, salirse de Ciudadanos. ¿Y los tres han pasado a Vox o solo usted? ¿En qué situación estáis? Luego, pues lo que va pasando, uno de los concejales, pues está en el equipo de gobierno, se acercó al PP. Otro está, pues, un poco solo. Y durante los meses, pues yo fui viendo, creía en principio, pues que parecía que me sentía como un bicho raro. Porque pensaba cosas que políticamente son incorrectas. O quizás por la época que estamos estaban mal vistas. ¿A qué se refiere, por ejemplo, por entender un ejemplo? Pues, por ejemplo, en el tema que estamos hablando, catalán, parece que da como vergüenza decirlo, que no es correcto hablar de ello. O decir, hay que dar un golpe sobre la mesa. Ha llegado el momento ya de que el gobierno dé un golpe sobre la mesa. Pues parece que no, que no es correcto, que hay que achantarse a la disciplina de partido. Y entonces, pues viendo, estuve informándome de Vox y al final tuve un acercamiento con la directiva de Jaén, con los presidentes, con el comité. Y la verdad es que dije, oye, pues, no soy un bicho raro. Es que piensan igual que yo, es que son valientes, es que quieren dar un paso al frente, es que quieren defender a España. No soy, como me cataloga el SAC, que me decían franquista o cualquier cosa que no sea de izquierda. Tiene la etiqueta de que te ponen directamente de franquista o fascista, vamos. Bueno, entonces, ¿por qué pidió usted a Javier Ortega o a Vox que fuera él quien defendiera y explicara la moción que usted presentó y que finalmente se aprobó para aplicar el 155 en Cataluña? ¿Por qué usted? O sea, ¿por qué yo sino usted? Pregunto. Pues, como era mi entrada, había sido mi entrada en Vox recientemente, pues yo consideré que era un asunto tan importante que debería una persona como Javier Ortega presentarla. Creo que era lo adecuado. Nosotros, el reglamento interno del ayuntamiento nos permite en las mociones ceder la voz y ceder nuestro turno de palabra, nuestro primer turno a diferentes colectivos. Da igual que sean partidos políticos o que sean colectivos vecinales. Entonces, consideré que era tan importante que viniera y lo invité. Lo invité a que viniera y fuera él el que la presentara. Es que, ven, sus pantallas tenían lugar a finales del mes pasado, en junio. Ayuntamiento en el pleno de Jaén. Ahí lo ven ustedes a Javier Ortega, el secretario general de Vox, que acudió a este municipio andaluz para, con la Constitución en la mano, defender la aplicación de un artículo constitucional de la Carta Magna, que es el 155 en Cataluña. Finalmente consiguió este partido, a través de la concejal Salud Anguita, que se aprobara esta moción para instar al gobierno a la aplicación de este artículo. Y así es como le recibió parte de los manifestantes del SAT, ese chaval que intenta darle un puñetazo, esta señora, que no sé cuál es la relación que tenía con el chaval, pero desde luego que le intentó sacar, arrancar la Constitución. Señor Ortega, ¿ocudió a usted a Jaén? El alcalde le dio la palabra en el pleno. ¿Y qué pasó? Pues pasó que defendimos lo que la mayoría de los españoles quisieran poder haber hecho. Yo me siento orgulloso de haber podido trasladar allí lo que es un sentimiento mayoritario de los españoles. Y es que estamos hartos de este golpe de Estado a plazos, que estamos soportando desde la Generalidad de Cataluña, hartos de que el gobierno de la nación de España no defienda el Estado de Derecho, no defienda a la nación española y no defienda este libro, que es el que yo les exhibía y parece que les causaba tanto odio, tanto sectarismo y tanta revancha, que es la Constitución que aprobamos por inmensa mayoría de los españoles. La reacción que hemos visto ahí es la reacción que ocurre a diario, a diario en cualquier pueblo de Cataluña, en cualquier pueblo del País Vasco. El odio y el sectarismo que año tras año han ido inoculando a las nuevas generaciones, han ido trasladando a través de los medios de comunicación, a través de la educación. Y eso se tiene que parar. Y gracias a una concejal valiente, que como nos ha explicado, antepone sus principios y sus valores a las siglas de un partido, tuvimos la oportunidad de defender en el Pleno, y por cierto, que se aprobase por mayoría, nada más y nada menos que requerir al gobierno de la nación que aplique la Constitución. Y que defienda, por un lado, el Estado de Derecho, por otro lado, la convivencia entre los españoles, y lo que es más importante, la indisoluble unidad de la nación española. Eso es lo que pedíamos. Algo que no debería ser necesario pedirlo. Pero lo pedimos, se ha aprobado, y ahora esperamos que el gobierno del Partido Popular atienda ese requerimiento que se le va a enviar oficialmente desde el Ayuntamiento de Jaén. Ahora le preguntaremos por las consecuencias, políticas que puede tener. Pero decía usted, esta reacción que hemos visto es la reacción que se produce en cualquier ayuntamiento de Cataluña, del País Vasco. Mi pregunta es, señor Ortega, ¿esto es lo normal o esto es lo anormal? La excepción, lo digo porque a mí no me parece que esto ocurra en muchos consistorios de nuestro país, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? No, me refería a la reacción de odio, de desprecio. Si nosotros vamos a cualquier ayuntamiento de Cataluña o del País Vasco e intentásemos hacer esto, probablemente todavía sería peor la reacción del público, de la gente, y probablemente lo que sería casi imposible es que se levantasen concejales valientes del Partido Popular o de Ciudadanos o del PSOE a defender lo que es común, lo que no tiene que tener siglas, que es defender la unidad de España. Lo que es excepcional en España resulta que debería ser lo normal y es que desde una institución pública se defienda algo tan elemental como la unidad de la nación. A mí me llamó la atención cuando algunos nos reprochaban diciendo ¿pero qué hacéis en el ayuntamiento de Jaén defendiendo una cuestión que es de Cataluña? Pues porque el problema de la unidad de España es un problema que nos afecta a todos los españoles y cualquier español y cualquier institución como es el ayuntamiento de Jaén tienen la obligación de defenderla. Bueno, en un momento dado, señor Ortega, lo hemos visto en las imágenes, hay una mujer que le intenta arrebatar la Constitución, luego hay un chaval que le suelta un puñetazo que afortunadamente no llega a impactar en su cara. ¿Cómo vivió esos momentos? Porque permítame que quede escribida las imágenes. ¿A usted se le ve tranquilo, mantiene, no sé si es por la costumbre de la que usted acaba de hacer referencia de que no es la primera vez que reciben así, desgraciadamente, a miembros de Vox o es que usted suele atesorar esta calma en los momentos críticos? ¿Cómo lo vivió? Bueno, la verdad es que fue muy desagradable, sobre todo fue muy triste el ver el odio, los insultos, porque ahí se ve una parte, pero durante todo el resto fueron insultos contra la policía, contra nosotros, en la calle, saliendo del ayuntamiento, bueno, tanto con que la policía municipal ha interpuesto una denuncia, nosotros hemos interpuesto una querella por delitos de odio, de desobediencia, de atentado contra la autoridad, porque fueron contra la concejal. La concejal me cuenta que es permanente en cuanto ella ha anunciado que estaba en Vox, todos son insultos, todos son desprecios, y bueno, lo asumes con pena, con pena y con verdadera tristeza que esto esté ocurriendo en España, que algunos puedan estar llevando banderas independentistas de Andalucía, rayando ya el ridículo más absoluto, y realmente es algo que esperamos que la justicia cumpla con su obligación y podamos verle sentados en el banquillo. A estos, a los del sindicato SAT, que lo promueven, a los de Podemos, que son los que le invitaron, etcétera, etcétera. Bueno, señora Anguita, han presentado, como decía el señor Ortega, una querella contra estos integrantes del SAT, que irrumpieron en el pleno, como hemos visto, e intentaron agredir a Javier, pero a usted y a Javier les insultaron, fascistas, mercenarios, gilipollas, perdón por la expresión, come mierda, perdón por la expresión, con edemanes amenazantes e incluso intimidatorios. ¿Por qué han presentado esta querella? ¿Qué es lo que buscan conseguir con esto? A lo mejor es un basta ya y que no todo vale porque dice el señor Ortega que es a diario, en su día a día, esto no debe ser agradable. Sí, es cierto. Estamos acostumbrados, en el momento que salimos de algo que nos gusta a la izquierda, no tiene diálogo, simplemente es insultar, es machacar, entonces yo he decidido, pues junto a Javier, decidimos presentar la querella porque no puede ser que cuando vas a llevar a un ayuntamiento simplemente aplicar la Constitución, que yo creía que iba a salir por unanimidad la moción, sin embargo me encontré la sorpresa pues que Jaén en Común, que es la filial que hay allí en el ayuntamiento y el PSOE me votaron que no, o sea no llegué a entenderlo, sin embargo en mi exposición después en la segunda parte a la contestación a Podemos, ellos llevaban una moción en la que llevaban a aplicar el artículo 31.1 de la Constitución y me dijeron así libremente pues que la Constitución se aplicaba para lo que ellos querían, se aplicaban los artículos dependiendo de lo bien o mal que a ellos le viniera. Bueno, ver para creer, desde luego, bueno me gustaría abrir a la mesa, no sé si hay alguna pregunta o reflexión, en cualquier caso aprovechando que tenemos aquí a Salud Anguita y a Javier Ortega al respecto de lo que ocurría en Jaén, de esa aprobación de este requerimiento digamos al gobierno de la nación para que aplique el 155 y de las imágenes de odio y los insultos que hemos visto contra contra el secretario general de Vox y la concejal. Empezamos por Alejandro.